Hola, les saluda Gerardo Bordillo. En esta oportunidad me encuentro en la oficina donde firmé mi contrato, donde conocí al señor Cleber y al señor Fabián, que confiaron en mí, que me trajeron con mucha ilusión. Fui el primer guatemalteco a venir a esta liga. Quiero agradecerles por este tiempo. Fue un tiempo espectacular, de aprendizaje, de momentos complicados. Hoy en día vengo hasta acá para terminar mi relación contractual con el Gualaseo Sporting Club por motivos personales que hemos arreglado con el señor Cleber y el señor Fabián. Y realmente me siento muy agradecido. Obviamente, ahora mismo tendremos que empezar a ver mi futuro. Mis representantes ya están trabajando en ello. Espero siempre tener lo mejor posible para dar donde esté, como lo di en esta institución. Muy agradecido. Lo más importante es siempre dejar las puertas abiertas. El cariño me lo llevo de la afición, de todos los partidos que jugamos en Asobe, los partidos como la noche mítica en Guayaquil cuando tuvimos la bendición de ganarle al Barcelona. Eso queda para la historia. Agradecerle a mis compañeros, agradecerle al cuerpo técnico y espero vernos pronto. A continuación va a hablar el presidente, el ingeniero Fabián.